Dos enocados para Román González y 14 victorias, dos derrotas para José Luis Varela que decíamos enfrentó a Iván Calderón el 21 de octubre del año pasado allá en Barranquilla perdiendo una decisión unánime, una buena pelea, una buena exhibición que tuvo Varela. Es un contrincante que va a ser difícil hoy para el Chocolatito. Un veterano Varela ya ha peleado a título del mundo aunque no tiene muchas peleas, son 16 en total, dos derrotas, 14 triunfos. Vamos a tener todo el ambiente aquí con la entrada del Chocolatito, al Chocolatito lo quieren ver los funcionarios de la AMB con todo lo que se ha mencionado del Chocolatito. Ya está entrando el Chocolatito con música nicaragüense. Bueno le trae el Chocolatito con música nicaragüense sin duda una situación muy bonita para el Chocolatito. Yo la pelea de Corley contra José Quebrajícara Alfaro, yo no tuve de acuerdo que Chuck Corley entrara después, que Quebrajícara entrara primero y sin música. Y Corley entró con la música que quiso, era como que si era el hombre de casa. Aquí están haciendo lo correcto con el Chocolatito, él entra segundo cuando ya su rival está arriba y entra con la música nicaragüense. Bienvenidos al Faro's Casino, esto es la decimosexta edición del festival latinoamericano AMB Knockout a las Drogas y la Pelea Estelar de la Noche. Sancionada por la Asociación Mundial de Boxeo, Presidente Gilberto Mendoza, Supervisor de Argentina, Sebastián Conturzi. Y la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional, Presidente Renzo Bañariol, Comisionado de Turno, Gustavo Solorzano. Presentando a los jueces de los Estados Unidos, Raúl Caiz Sr., de Panamá, David Singh, de Panamá, Marcos Torres, y el tercer hombre sobre el ring de Panamá, Gustavo Padilla. All right fans, here we go with our main event of the evening. Bien amigos, esta es la Pelea Estelar de la Noche, 12 asaltos por el título vacante, AMB Federal Team, peso mínimo. Ahora, damas y caballeros, público presente y aficionados del todo el mundo, en vivo, desde Managua, Nicaragua, it's showtime. Presentando a mi izquierda en la esquina roja, usando pantalón azul con franja blanca, pesando 105 libras, con un récord de 14 victorias y dos empates, tiene 7 ganadas por knockout de Venezuela, aquí está José Luis Varela. Y su oponente en la esquina azul con pantalón azul y blanco, pesando 104 libras y medio, tiene un sobresaliente récord de 12 victorias sin derrota, con 12 ganadas por knockout de Managua, Nicaragua. Aquí está el invicto Román Chocolatito González. Chocolatito en acción, un hombre que ha noqueado a todos los rivales, está en estos momentos invicto en el boxeo profesional, va contra Varela que ya tiene pelea de título del mundo. Se gana este, el Chocolatito como todos nosotros esperamos y deseamos, va para arriba, nadie lo detiene con la pelea de título del mundo y después mejores oportunidades para el Chocolatito de 19 años. Le saca casi 10 años de ventaja Varela, pero el Chocolatito tiene una tremenda calidad y el día de hoy espera ofrecérnosla a todos con esto de su calibre como pugilista. Inicia el combate, va para atrás peleando en reversa el venezolano, aquí arrancando el desafío, se fue a la lona, pero no le marcaron caída, puso el guante en la lona. No le marcaron caída, ahí viene con la derecha el Chocolatito, Chocolatito va a tratar de terminar rápido. Fue tan rápido, fue tan rápido ese momento, me pareció que puso el guante en la lona, Marlon, a menos que haya considerado el referee que no hubo golpe. No hubo golpe, pero parece que el momento regresó a tiempo, no cayó ni puso la rodilla. Si pone el guante es caída, igual que la rodilla. El guante y la lona inmediatamente debe encantarle caída, pero bueno, el árbitro dice que continúa, no hubo caída. Ahí está con la izquierda, se ve bastante débil el venezolano ante el empuje del nicaragüense que está con mayor fortaleza atacando en los primeros segundos de este combate aquí. Por el título mínimo el Chocolatito, por el título latino de la AMB. Está peleando a larga distancia, bastante retirado del Chocolatito, sabe que los brazos del Chocolatito lo pueden alcanzar en cualquier momento. Este venezolano lo tocó con la izquierda, arriba y después vino con un gancho potente abajo, el nicaragüense. Lo suena con los potentes ganchos, da la impresión que ya lo tiene tocado al venezolano, pero el venezolano no retrocede. Bastante bajo un golpe de Varela, le dicen que suban los golpes, lo levanta el Chocolatito con un potente gancho. Dure esa izquierda, contundente, se va la lona, quién sabe si se levanta. Se levantó el venezolano, lo mandan a terminar al Chocolatito rápido esto. Está mareado, no sabe dónde está Varela. Allá viene el Chocolatito como león suelto. Ven encima el Chocolatito con esos poderosos ganchos. Derecha contundente, el Chocolatito lo tiene. No hay caída. Sigue el combate, el Chocolatito con esos ganchos poderosos. Las combinaciones tan mortales que tira. Ahí está el Chocolatito, duro, ha roto, lo sacude, lo levanta. Esa izquierda, qué efectiva ha estado, se fue a la lona. Le dio una derecha, pero se encontró como izquierda. Y ya tiró la toalla, Miguel. Y termina la pelea. Termina la pelea, tocado del Chocolatito, contundente. Bueno, ahí la gran demostración otra vez de Román y el Chocolatito González. Impresionante. Es diamante en bruto. Es oro. Es oro. El Chocolatito quería una prueba de fuego. Trajeron un hombre experimentado que había peleado ya por título del mundo contra Iván Calderón. Y la respuesta fue rápida y categórica. El Chocolatito sigue demostrando que está ya para otro nivel, no para el casero. Es impresionante su combinación, su arremetida. Por supuesto, ese gancho de izquierda que es mortífero para aplastar tempranito a Varela, que sigue tocado. Señores, fue impresionante el Chocolatito con otro knockout más en todas sus peleas. Todas sus victorias por knockout. Esta es la número 13. Solo algunos le han pasado del quinto asalto. Solamente Francisco Mesa, con el que ha peleado dos veces, noqueado en el sexto. Y Juan Centeno, que fue noqueado en el séptimo asalto el año pasado. Después todos ni siquiera han llegado al tercer capítulo. Al tercer asalto, señores. Impresionante. Escuchemos a Jimmy Lennon Jr. En el primer round, el referee paró la pelea, el ganador por knockout técnico, y ahora el campeón AMB, Fede Latín, peso mínimo, el invicto, Román Chocolatito González. La gran emoción por la gran presentación de Román González.